Un amigo tiene su sueño del cuervo, entonces tuvimos una sesión de fotos para poder sacar esta obra, para sacar al cuervo una foto, fueron como dos horas para que saliera solamente una foto de esta imagen. Entonces ya cuando salen esto, los cráneos, todo eso por allí están, es un cuerpo y restos que ahí están por ahí, los costales. Ok, ¿y de esta qué nos ibas a comentar? De este también, es una de mis hermanos, este es el modelo que utilizan mis hermanos.